La vida pirata, la vida mejor, y trabajar, y trabajar, y ver su vida, y ver su vida. Piratas, medusas, buzos, e incluso sirenas, así empezaba la famosa regata de Chifencos, una prueba que consiste en lanzarse al mar con artelugios capaces de flotar. Celebración que comenzó con el grupo Si Andamos hasta el día de hoy. Cuando ves que algo que hemos puesto en marcha el grupo ha cogido el auge que ha cogido y que es una de las fiestas más representativas de Fuerteventura, el orgullo te hace volver otra vez por aquí. En esta edición han participado más de 35 Chifencos y ya para muchos es todo una tradición. Llevamos como 12 años por lo menos participando. Llevamos muchos años. Este es el segundo año que participamos. Llevamos varios años participando. Este año se ha eliminado el premio de velocidad porque aquí no importa quién llega primero, sino evitar a toda costa hundirse. Tras esta emocionante competición, el carnaval de día tomaba el relevo en la playa de los pozos con diferentes actuaciones musicales para seguir la fiesta con ritmo y alegría.